Música Se pone el cuadrito ya está tomando el video A ver Si ya no Que cuerpo a cuerpo Me brindabas Y te me vas Y te me vas Como el viento se lleva Si te vas Y te me vas Como gota de lluvia Que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como la ventana de la lluvia Que se te lo vuelve a saber Y te vas Y te me vas Como la ventana de la lluvia Que se le va a buscar Y te me vas Y te me vas No, 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 no O que se le va a buscar Ok No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.